O sea, eso es definitivamente... Sí, él me ama. Tú vas a hablar ahora justamente de eso en esta charla TED, de la resiliencia. De la resiliencia y yo creo que en esta charla TED, que es la plataforma perfecta, porque como verás, yo no salgo en televisión. No lo sé. Pero yo creo que ya llegó un momento en que ya acepté, ya me adapté, ya aprendí, ya sé un poco más, ya no tengo miedo. Entonces, es un estilo de vida que ya tengo. Entonces, creo que ya se presentó, Ana, la oportunidad que me llame. Y al final, si yo puedo ayudar, porque hay un montón de gente que pasa por esto. Y cuando a mí me pasó, no tenía a nadie. Ni siquiera sabía qué era la enfermedad ELA, si sabes qué es la enfermedad. No sabía qué era cuando lo diagnosticaron. Ni siquiera sabía que existía esa enfermedad. Entonces, no tenía quien me diga, Cintia, todo va a estar bien. Porque obviamente no estuvo bien, ¿no? Entonces, el tiempo me ha dado esa madurez, esa valentía y ese coraje para ahora poder hablártelo. Antes yo me ponía a llorar a los cinco minutos.